Dame la cucharita, dame la cucharita, venga, venga, muy bien, así, a ver, ahí, venga, dame la cucharita, la cucharita, no, la cucharita, dame la cucharita, dame la cucharita, venga, muy bien, toma, dame el cubico amarillo, muy bien, muy bien, muy bien. Dame la cucharita, la cucharita, no, la cucharita, venga, trae, muy bien. Tráeme la plumiga, la plumiga chirrín, la plumiga, la plumiga, la plumiga, la plumiga, la plumiga chirrín, la plumiga, venga, muy bien. Dame la plumica La plumica No Muy bien Dame el cubico de amarillo Muy bien Muy bien La cucharita Dame la cucharita Muy bien Muy bien Muy bien Venga, dame la plumica La plumica La plumica No, no, no Muy bien Muy bien Dame la bola blanca La bola blanca Muy bien Muy bien La bola blanca Muy bien Muy bien Muy bien La bolica roja La bolica roja No No La bolica roja No 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 la tiro La bolica roja Esta Chirrin Chirrin Esta Muy bien Muy bien Venga El cubico amarillo Muy bien Muy bien Dame la cucharita La cucharita No No La cucharita Dame la cucharita No Si no es pavo es pavo No 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 La cucharita La cucharita No No La cucharita La cucharita Muy bien Chacho Como la cucharita Como la cucharita Venga La bola blanca La bola blanca La bola blanca Muy bien Muy bien Bueno Por hoy vale Con esto y dos meses más Se nos sabe todo La cucharita La cucharita La cucharita